Música Todavía es temprano, dejan dormir Lo que pasa es que justo cuando iba a enviar el mail se cayó el internet Música 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 Verá, aquí el colegio se acaba los dos, a mi no me pagan horas de esto, así que me voy Música Música Era para hoy el primer Hicieron Si Música 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 Revise el idioma, yo sí le mandé, de ley está en correo, no decía, es que en mí dice arroba y ajú, no hay mail Música 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 Yo le mandé a su mail con el arroba que me mandó y todo Loco, un nivel más de Candy Crush Y ya voy por el segundo, loco Recién son las nueve Ay, qué lento que pasa el tiempo Lle el libro, huevo, mejor nos vemos la película y sacamos el resumen más rápido No, Liz, es que la computadora ajusta la entra a virus Y que no puede traer, en serio Es que, listen, yo falte, no tengo el número de nadie